Hola amigos, ¿cómo están? Espero que les estén pasando muy bien, muy bien. El segundo nuevo gameplay de The Forest, así que vamos a continuar con esta gran aventura. Vamos para allá. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Y recuerden que en el capítulo anterior llegamos aquí, al fondo del gran hueco. Ahora bien, podríamos regresar e ir a la zona nevada, pero no ha sido un trayecto demasiado largo. Así que, pues nada, vamos a seguir de aquí en adelante. No sé qué me voy a encontrar por acá, pero es el fondo del gran hueco. Vamos, que si hay un jefe, debería estar por acá cerca. Ahora bien, vamos. ¿Qué ha sido eso? Me cago. Bueno, revisemos, revisemos. Aquí seguro... Voy a poner mi katana. Seguro que aquí hay algo que me va a querer comer. Hay un helicóptero. ¡Hay un helicóptero! Esperen, ¿yo puedo subir por acá? Quiero una... Oh, perfecto. Una zona relativamente segura, desde la cual pueda atacar. Vamos, sube. ¡Uy! Ya vamos a empezar esos bichos. Es que son muy pesados. Los otros por lo menos se quedan ahí parados y puedes esquivarlos, pero no, estos vienen corriendo directamente a donde tú estás como si fueran... Me cago, se ha despertado. Estaba durmiendo, ¿verdad? Bueno, bueno, no pasa nada. No, ya se ha dado cuenta. Pues nada. ¿A que no te esperas esto? ¡Uhú! ¡Pero quédate quieto! Me has arruinado el ataque perfecto para la apertura del video. Desgraciado. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué más podemos encontrar por acá? ¿Qué es esto? Bueno, bueno, a ver. Aquí hay otro traje. Pues nada, me lo llevo. ¡Ah, caray! ¡Pero ve, ve, ve! Es un traje de oficinista. Todo elegante. Y mira, combina muy bien con mis huesos. Con mi armadura. Machete. Machete. ¿No hay otra cosa? Machete, un momento. ¡Machete! Velocidad. Daño. Pero es muy parecido a la katana, ¿verdad? No bloquea nada. Uy, no sé cuál es mejor, ¿eh? Es que son muy, muy parecidos. Creo que... El machete tiene un poco más de velocidad. Pero la katana tiene más daño. Es básicamente lo mismo, ¿sabes? ¡Uy! 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 No, es que... Esto... Para ser un arma que está aquí en el fondo del hoyo. No sé. La katana la podía conseguir antes. Y me parece prácticamente igual. A ver, vamos a subirnos por acá. Ya saben. Un lugar alto del cual podamos atacar. Vamos, sube, sube, sube. Ahora bien. Vamos a ver. ¿Cómo llego yo? Ahí está el bicho este. Vamos a ver si puedo llegar por allá. ¿Algún tipo de zona segura? Ah, pero esto ya no puedo ir... Ya no puedo ir por allá, ¿verdad? No, es que es muy, muy alto, muy alto. Pues nada. En vano, toca bajar. Uy, allá está uno de los gorditos. A ver. Yo... Uf, sería genial. Si pudiera subir. Acá. No, es que está muy alto. No, no se puede. No se puede, no se puede. A ver. Quisiera subir allá y de ahí disparar. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, yo voy a tratar de atacarlos desde acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo? A ver, yo qué tengo. Dos molotovs. Uy, no tengo ni dinamita. ¿Qué es esto? Este garrote no lo necesito ahora mismo. Tengo un montón de cosas, pero... Ninguna me sirve. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Esto de acá. Lo voy a... ¿Cómo era el...? Creo que era así y así. Exactamente. Muy bien. Ya está. Tenemos cinco de estas flechas. Uf, cinco flechas solamente. Vamos a ver. Acá, ¿que no es esta? No, no, no. Cambia, cambia. ¿Cómo es que se cambiaba de...? Ah, creo que tengo que terminar esta. A ver, a ver, a ver. Claro, claro. Esperen, esperen. No, no, no. No voy a lanzar esta. Ahí. Quédate ahí. Ahora las recogemos. Ahora sí están las de fuego. Muy bien. Y vamos a encender esto. Y le vamos... Uy, que estaba ahí más de un duolar piedra. ¿Sabes? Eso me recuerda a los golems de Ark. Ah, caray. ¿Y esto cuál es el punto donde le damos? Es que ya estaba acostumbrado al otro arco. Asumo que si le doy ahí... Y ahí está mi flecha. Acabamos de perder una flecha. ¡Me cago con este arco! A ver. Entonces debe ser más abajo. Ahí va, ahí más o menos. ¡En el culito! Perfecto, me llevo la flecha. Sí, si no se ha enterado ni quién lo ha atacado. Esperen. Esperen, esperen, esperen. Vamos a ver qué hace, qué hace, qué hace. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Sí se enteró, sí se enteró. Sí se enteró, sí se enteró. ¿Será que llega hasta acá? Se movió por un momento ese bicho, ¿eh? Que se movió. Vamos, se está haciendo al muerto. Allá hay otro, pero tampoco me apetece agarrarme golpes con ese. Esperen un segundo. Y si los ataco desde acá, creo que podría resultar mejor. No, es que no tengo... ¿Saben cuál es el problema? No tengo munición suficiente como para cargarme estos bichos. Pero, por otra parte, me interesa mucho su armadura. Recuerden que tenemos ya aquí seis. Me gustaría llegar al final con la armadura completa de estos señores. Así como que me aseguro un poco más mi supervivencia. El caso es que agarrarme ahora mismo con estos dos señores tampoco... Esperen, esperen. Toma eso. Toma, toma, come. Come, come, toma, toma, come. No tengo comida. No debería estar aquí, creo. Pero yo... ¿Por dónde tengo que ir? Esperen un segundo. Voy a revisar. A la parte de allá no podemos ir. Y si bajo aquí, estos señores me van a destrozar. Así que... ¿Por dónde puedo ir? Si me caigo... Por acá. No, por allá no puedo pasar. Vamos. No, creo que me tengo que cargar estos señores. Si quiero pasar... Pero allá no hay nada. Yo no veo nada. Absolutamente nada por allá. Bueno, pues ya vamos a dejar de dar vueltas. Ah, ya sé dónde está. Está aquí en el agua, ¿verdad? Perfecto, ya se se diría. Está en el agua. Claro, claro. Está en el agua. Esperen, si yo bajo por acá, ¿este bicho pasa el agua? Yo que me acuerdo, los otros no lo hacían. Bueno, yo me la juego. Me cago. Como de esa caidita, por favor. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchacho? No puede venir por el agua. Ay, espérenme. Me voy a tomar una de estas medicinas. Ya está, perfecto. Cúrate. Y es aquí, ¿verdad? Es aquí. De alguna... ¡No, no! Que si va... ¿Cómo que no va por el agua? Me cago en este bicho. ¿Vienes o no vienes? Uy. Me metí un tremendo susto, ¿sabes? Si va por el agua, el desgraciado este. ¿Será que me lo puedo cargar ahí bajo el agua? ¿Dónde está? ¿Y dónde es que se ha ido? ¡Mire, mire, mire, mire! Es esto, sí, 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 es esto, es esto, es esto. ¿Y dónde se fue el bicho? Yo no lo vi. De verdad quería esa armadura, pero no tenía, no tengo... No tengo molotov, no tengo absolutamente nada para cargarme a esos señores. Mejor nos vamos. Y a ver si encontramos otros por acá. Seguro que debe haber más, por favor. Es que estamos bajando. Estamos bajando cada vez más. Y aquí es que tiene que haber algo aquí. Algo... ¿Qué es esto? Si hay un jefe, tiene que estar en este lugar. Vamos. Yo no sé realmente si estamos preparados o no para hacer frente a lo que está después de esto. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Qué le vamos a hacer? No tengo... No tengo alcohol. No tengo molotov. No tengo flechas. Mi armadura, miren, tenemos cuatro. Dios, no sé qué voy a hacer. Tengo la impresión de que no debería estar metiéndome en este lugar. Pero ahora sí vamos a ir. Claro que sí, vamos. ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Ya? ¿Salimos a alguna parte? Ya está. Miren, miren, miren. Ahí hay unas notas, ahí hay unas notas. Tenemos un machete. Tal vez el machete sea la clave para derrotar a... Me estoy congelando. Estoy congelando. Múvete, múvete, múvete que te congelas. ¿Es esto? ¿Qué es esto? ¿Un dibujo más? ¿Un dibujo? ¿Un dibujo? Sí, sí, sí. ¿Un dibujo? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Los dibujos terroríficos. Esperen, esperen. Verdad, que lo había olvidado. Ustedes no ven nada. Ahí está. ¿De aquí abajo? No lo sé. Vamos. Sigamos, por favor. No creo que haya comida por aquí. Me cago. Ya está. Estos señores aquí. Bueno, pues nada. Me voy a tener que... Ven para acá. Ven para acá. Ven. Ven para acá. Estos son de los resistentes, ¿eh? Ahí está. Muere, miserable. Ah, miren, miren, miren. Qué justo que me estaba por dejar esto. Vamos, vamos. Vamos, la llave. ¿Qué hay, car? Dice. Se parece mucho a la zona en la cual recogimos la que tenemos nosotros. ¿Qué hay, car? Tal vez sea que la tenemos que utilizar acá. ¿Dónde están las cosas? A ver. Voy a meterme al agua. No sé si sería algo realmente necesario ahora mismo. Tal vez sí, tal vez no. No, no, creo. Vamos, vamos. Prosigamos, prosigamos. Vamos por el camino. Uy, la verdad no sé si estoy dando vueltas en el mismo lugar. Sinceramente. Vamos. Por aquí es, por aquí. Oh. Otra de la... Otro de los videos. Por cierto, ni los he visto. Prende, prende eso, prende eso. Bájate. No, no, espera, espera, espera. Sube, 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 sube. Sube, sube. Acabo de ver huesos. Huesos, huesos, huesos. ¿Sabes? No me voy a hacer la armadura. Ahora, los voy a reservar hasta el último. Hasta el último, 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 último. Para ver qué me conviene. O me hago la armadura de huesos, o me hago un par de flechas, o qué sé yo. Ya, ya, ya me la pensaré. Lo que me está doliendo en el arma es haber gastado dos flechas en ese gordo y no le he hecho absolutamente nada. A ver, por acá pasamos. Espera un segundo. ¿Me pongo esto? No. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con esto? Vamos. Violet. Solta. Ya, bueno. Ahí está. Pero me cago, ¿por qué estoy yo todavía con el traje? No, no puedo entrar al inventario. ¿Para dónde es que yo tenía que ir? Ah, para acá, para la izquierda. Para acá, para acá la izquierda. Listo. Bájate por ahí. Muy bien. Quita esto. Prepárate para la pelea porque aquí ya he escuchado un par de caníbales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que los he escuchado. Salgan de una vez. Y seguimos bajando. Es que de verdad esto es... No, si seguimos bajando. Quiere decir que... Ya no vamos a volver a la casa, chicos. Nos podemos despedir de la casa. Esto es de majada a bajada. Yo ya no la vuelvo a subir. Vamos, vamos, vamos. Uy. Caníbales. Caníbales. Pues ven. No alarguemos esto. Ven, ven para acá. Ven, 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 ven. Y me acaba de quitar armadura el desgraciado. ¿No hay una fogata por ahí? Vamos, por favor. Ven, ven, ven. Vas a pelear. Ven, 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 ven. No, grave error el tuyo, eh. Grave error el tuyo. En este momento estoy desesperado. No tengo armadura. Tengo frío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es dinamita. No es nada. Me cago. Este juego, Bill. Bill, juego, juega con mis sentimientos. Me deja una caja ahí donde podría haber comida, refresco. Esto sí es refresco. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ya está, ya está, ya está. Muy bien, juego, juego. ¿Han visto qué? Pone un montón de cajas vacías en medio ahí y deja uno con refrescos. Cualquiera diría que el creador del juego quiere que te cabrees. Pero bueno, vamos a seguir. Por aquí no me quiero dejar nada. Por aquí no hay nada. No hay nada. Muy bien. Podemos proseguir. Mucha más agua. Eso quiere decir que todo el rato vamos a estar así mojados y con frío. A ver, ¿por dónde tengo que ir ahora yo? Hay una especie de barca. ¿Ven que está ahí hundida? De momento yo por aquí no. Más cajas, más cajas. Más cajas vacías. Esta vez sí, aquí hay algo. Dinamitas, perfecto. Aquí no hay nada. Muy bien. Pues digamos esto que es. Se ve sospechoso. En este momento todo se ve sospechoso. Me cago. Ven, ven. Despelea. Ven, ven, ven. No te vayas. Ven. Estoy medio cabreo ahora mismo. Vete, vete, vete. Eso. Muy bien. ¿Cómo estás? Ahí está. Estos no aprecian sus dientes, ¿verdad? Ya está. Es una fogata. Me cago en todo. ¿Dónde está la fogata? Pues nada, chicos. Vámonos. Prosigamos. No creo que vayamos a encontrar nada más. Tal vez un arma. Qué sé yo. Por ahí. Perfecto. Aquí podemos guardar. Aquí podemos guardar. Dime que hay una hoguera. No hay hoguera. No, pero bueno. Yo guardo, yo guardo, yo guardo. Perfecto, chicos. Pues nada. Vamos a seguir. No sé. Realmente, de verdad, no sé si yo debería estar viniendo por acá. Pero ya da igual. Estamos aquí y vamos a seguir recto. Porque así lo hemos decidido. Y ese va a ser nuestro destino. Uy, esto ya está cambiando mucho. Esto ya no. Miren, miren. ¿Se acuerdan que la cueva eran cuevas de toda la vida? Pues esto ya no es una cueva normal. Miren, miren. Esto ya lleva construcción. Y construcciones muy raras. No, no puedo llevar eso. Ah, sí, sí que lo puedo llevar. Uy, un pasillo rojo. ¿Yo qué hago con esto? Tiene luces. ¡Oh! ¡Ah! ¡Sahara! Muy bien. Para esto era la tarjeta. Está cargando. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Se ha colgado. Esa. ¡Uy! Ya está. Uy, no quiero entrar aquí. Yo no quiero entrar aquí. Yo me regreso a mi casa. Que me ataquen los caníbales. No, me da igual. Los espero. Incluso les pongo té con... con galletitas. Esto me cago. Bueno, vamos. Yo sabía esta isla no podía ser así normal. Tienen herramientas, claro. ¿Qué tienes tú ahí adentro? No tienes nada. ¡Uh! Espera, espera. Pintura. Ah, ¿verdad? Me dijeron en los comentarios que si me pintaba de rojo. Claro, claro. No me atacaban los caníbales. Perfecto, miren. Y estamos de traje y de rojo. Somos ejecutivos. Vamos. Y ahora, en teoría, no me deberían atacar los caníbales. Ya espero, de verdad. Y yo creo que por acá no va a haber más agua. Hueso, 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 hueso. Medicina, medicina. Muy bien. No me gusta esto. No me gusta demasiado. Estoy con la vida completa. Sí estoy con la vida completa. Medicina. Muy bien. No sé, no sé. Cada vez que el juego me da medicinas, me da miedo. Me da mucho miedo. No sé por dónde estoy yendo. Estos son ductos de qué? ¿Ventilación? Una especie de ventilación. Es que esta construcción es muy rara. Más allá no podemos ir. Entonces, asómenos. Vamos, chicos. No podemos regresar. Porque soy medio lelo y me he caído. Ya está. Chicos, no hay vuelta atrás. De aquí para adelante. De aquí. Uy. Vamos recto para adelante. ¿A caray? ¿Esto qué es? Y si dice no sé qué cosa. ¿Qué dice? ¿Jessica dice ahí abajo? No estoy seguro. Pero hay bastantes archivos. ¿Hay más pintura roja? Pues nada. No pongo más pintura roja. Más rojo que nunca. Esta niña tiene algo. ¿Estoy temblando? Imaginación. Esperen, tengo hambre. Come, come, come. Come, muchacho. Come. Miren, hay cruces. La foto de una niña. Hay un obsesivo aquí. Hay un cura que está obsesionado con esta niña. Eso no es nada bueno. Nunca es bueno eso. Bueno, pues. Nada. Yo bajo por acá y... Es muy probable que muera, chicos. Deseanme suerte. Vamos. ¿A caray? Por acá nada. Entonces, por acá. Vamos. Esto que estamos haciendo ahora me recuerda mucho a Alien Insolation. ¿Saben? De repente va a aparecer un alien por acá y nos va a aducir. Mira, mira. No puedo llevar la llave inglesa. No me puedo llevarla. Por acá... Por acá... Me haces venir... Ah, no, no. Sí se puede. Espera, 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 espera. Y estaba muy cabreo. Dije, me hace venir hasta acá y no hay nada. La cosa está al otro lado. Seguro que nos estamos dejando algún secreto por ahí. Espera un segundo. Y por allá hay otra subida, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Ahora lo averiguaremos. Uy. ¿Y esto? ¡Es un robot! ¿Qué dice? Michael dice mentiras. Esto... Esto es de una niña. Esto no puede ser de un... Bueno, pues... Si forzamos, puede ser de un niño, ¿no? Pero... ¿Por qué esto está aquí? A ver, a ver. ¿Por qué habría esto aquí? ¿Dónde está el cura obsesionado? Miren, tiene hasta juguetitos y todo. Tiene un robot. Yo también tengo un robot. Mira, le falta una pierna. No la pude encontrar. Seguro estaba en la parte nevada. Me cago de beber. He ido a la parte nevada. Bueno, ya igual no estamos aquí para... Ya... Arrepentimientos. Hemos llegado hasta aquí. Y vamos a ir con un robot que le falta una pierna. A ver, puede ser posible que no podamos completar el juego por eso. Claro. En cierto punto va a venir alguien y me va a decir muéstrame tu robot. Ah, no tiene una pierna. Pues muere, desgraciado. Me cago. ¿Dónde venía yo a parar? Este es un laboratorio. Estaban haciendo pruebas con estos señores. Estaban creando seguramente... No, caníbales. Oh, perfecto. Oh, que me puedo sentar. Muy bien. ¿Para qué? No tengo la menor idea. Pero como les digo, estaban aquí creando caníbales. No, caníbales no. No estaban creando caníbales. Estaban creando mutantes. Claro que sí. Y aquí me siento otra vez. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar. Me ha asustado la silla. Escuché un sonido. Era yo. Esto tengo cantidades. Necesito alcohol. Comida. Esto lo puedo comer. Yo que tú no comería eso. Pero bueno. Por favor, esto cuánto tiempo debe estar aquí. Miren todo lo destrozado que esté esto. Esto no puede ser sano comer esto que encuentras por aquí. Es que no me va a matar los caníbales. Me va a matar una... qué sé yo. Me va a dar cólera. Y me voy a morir. Miren. Mira qué inconsciente que soy. Es que es verdad. ¿Y esto qué es? Ah, acabo de tomarme un café. Y sigo temblando. Me gasta. ¿Cuándo vas a temblar tú? ¿Y puedo seguir tomando café? Uy, no. Es que... ¿Sabes? ¿Y esto qué es? El juego por fin sirve para algo. Digo, el dinero por fin sirve para algo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, 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 sí. Garra, garra, garra. Garra, 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 garra. Esto no me gusta. No me gusta para nada esto. Están dejando. Yo le voy a meter aquí todo. Vamos. Un aperitivo más. Me voy a dar todos los aperitivos que encuentre. Es que esto no me gusta, chicos. Es que de verdad me cago en todo esto. Y van a ver que por aquí podemos agarrar todo esto así sin tener que gastar dinero. Ya está. Completo. Ya está. Más dinero por acá. Es que si el juego... Estas zonas son las típicas zonas antes del jefe, ¿saben? Aquí te dicen recárgate, pues come bien que te van a partir la cara. Tengo miedo. No me estoy dejando por allá nada. Deme alcohol. Alcohol, eso, alcohol. Necesito alcohol. Eso. Así ya que estamos... Pues nada, cómetelo. Total. Vas a morir muy pronto. ¿Qué te vas a preocupar? Ahora viene un jefe y te destroza. Así que... Tú come lo que quieras. Da igual. Vamos a ver. No hay ninguna pista por acá. No hay nada. Más dinero. Aquí también hay dinero. No sé para qué lo recojo. Si ya den cinco minutos por lo menos. A ver, cagá. Cagá. Lo van a ver que ya muy pronto muero. A ver. Entonces yo... Me cago. Déjame pasar. No puedo ir por acá. ¿Por dónde se supone que tengo que ir yo ahora? Ah, ya, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Vamos por acá. Solamente, ¿saben qué sería bueno? Y espero que no me lo esté pasando. Un lugar por donde podamos guardar. ¿Dónde podría ser un...? A ver, un segundo. Tal vez en las computadoras, no. ¿Dónde puedo guardar yo? Necesito. ¿Quién acampa por aquí? Y es que nadie se va a poner a acampar por estos lugares. Bueno, bueno. Vamos a progresar. Deberíamos poder guardar ahí donde nos sentamos. No pasa nada. Yo creo que me van a dar la opción de guardar en algún punto. Vamos. Prosigamos, chicos. No pasa nada. Había gente por aquí tratando de escapar. Claro, claro. Estaban tratando de escapar. Es que esto se descontroló. Seguramente estaban como en Resident Evil, la película. Bueno, ahí murieron todos. Ahí no escapó nadie. Pero... Uy, mire, 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 mire. No, no, no. Esto ya... No, mire, mire. Y aquí algo... Y aquí ya no... Esta ya no es zona segura, ¿eh? No sé qué acabo de agarrar. Científico. Artefacto... ¿Cómo es? ¿Antiguo? Claro, un artefacto antiguo. El código, el código. Un, dos, tres. No se abre. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Dónde estoy yo? Esto es... Que hacían experimentos con los niños. Seguramente. Seguramente hacían experimentos con los niños. Miren, los juguetes. Es que esto es una guardería. Aquí experimentaban con los niños, desgraciados estos. Estos merecen morir. No voy a dejar uno con vida. Aunque es muy... Miren todos los juguetes que habían por aquí. Vamos, vamos. Vamos a continuar. Me cago. Claro. Y estos, claro, son niños. Muere. 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 Me dan... Ya me dan pena estos bichitos, ¿eh? Me dan mucha, mucha pena. Espera, espera, espera. Me cago. ¿Cuál le acabo de saltar? Aquí hay esa. ¡Miserable! ¿Qué es eso que está en la cama ahí? Todos están muertos. ¿Qué es esto? Uy. Yo estoy de rojo. En teoría no me deberían atacar. ¿Me ha atacado algún bicho mientras estaba yo de rojo? No recuerdo ya. No, no, no me ha atacado nada todavía. Uy, miren, 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 miren. Acabo de escuchar algo. ¡No! ¡No, que no me atacaban! ¡No, que no me atacaban! ¡Me cago! Espera, espera. Necesito. Necesito hacer molotovs. Denme un segundo. No, no tomas el refresco. Molotovs. ¿Cuántos? Todos, ¿sabes? Debería haber un menú para hacer todos de golpe. Unos diez, ¿eh? No estar con esta tontera de este... O lo que es eso ahí. De uno por uno. Está muy bien entretenido al principio. Que tengas que craftear todo esto, pero... Ya está. Comienza la acción. Vamos. Por lo visto, esto tal vez... De los caníbales me salva. No puede pasar. No puede pasar. No puede pasar. ¿Te pasó, muchachos? ¿No puedes pasar? Uy. No puede pasar. No puede pasar. Si no puedes pasar, pues... Vas a morir vilmente. Esperen, esperen. Es que esto me va a atacar. Voy a esperar. Ahí. Y le doy. Le doy. Que termine de alocarse. Le doy. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Que no voy a gastar. Eso, muy bien. Deja de golpearme. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, muchacho? Perfecto. Muy bien. Si aparece otro, vengo corriendo aquí como una loca. Este me puede llevar. Esperen, esperen, esperen. ¿Saben qué sería genial? Que me pueda llevar el cuerpo de este. No, no me puedo llevar. Totalmente innecesario gastar... ¿Yo vine por acá? Ah, sí, sí. Ya me acuerdo, ya me acuerdo. Esta era la otra... La otra salida. Totalmente innecesario gastar... ...recursos para cargarse estos señores. Uy, ¿pero qué es esto? No, me cago. ¿Qué es esto? Por favor. Esto no irá a salir. Pero miren, son ojos. Uy. Esto empezó en orgía y terminó en esto. Las cosas se alocan, ¿saben? A veces sí. A ver. No, no hay un punto de guardado. Me cago. No soy capaz de hacerme un punto de guardado ahora mismo. Esperen, ¿puedo hacerme un punto de guardado? ¿No tengo hojas? ¿Y esto lo puedo deshacer para hacerme hojas? No, no he traído hojas. ¿Cómo puede ser posible? Tantas hojas que tenía. Siempre he tenido hojas y ahora no tengo ni una sola bendita hoja. Megan. Ya está. ¿Quién es Megan? Megan. Es la niña. Claro. El cura estaba obsesionado con Megan. Ya le voy entendiendo a la historia. Es que ya. ¿Saben qué? Deme un segundo. Yo me he gastado todo el alcohol en hacer los cócteles molotov. Debe haber dejado uno para las flechas. Claro, con un alcohol hacemos cuatro o cinco flechas. No, ya la cagué. Espero que me den un poco de alcohol por acá. Porque si no, esto va a estar complicado. Uy, uy, uy. Aquí está la zona. Uy, aquí es donde hacían las presentaciones. Estoy escuchando pisadas. Estoy escuchando pisadas. ¿Qué más cosas? ¿Qué más? Estoy encontrando. Miren, miren, miren. Ahí está el artefacto. Artejato. Artejato. Artejato milenario. Alcohol. Deme alcohol. Necesito alcohol, señores. Me cago que nadie bebía en estos lugares. Como si yo estuviera aquí, estaría ebrio todo el rato. Lleno de caníbales y de zombies. ¿Cómo no? A ver, a mí me hay esta. ¿Ve? Ese. Zombies, caníbales. Digo. ¡Mutantes! No sé por qué siempre les digo. Zombies a estos señores. Bueno, el caso es que nadie bebía aquí. Imposible. Imposible. Yo estaría loco. Miren, miren, miren. Esto. No, me lo puedo. No, no. Esa revista parece que no la podemos llevar. Aquí sí. Uy, miren, miren, miren. ¿Qué es eso? Un plato. Ahí, Matt. No tengo la menor idea. Ahí está. Ahí está. Bebé. Y aquí seguro. Comida, comida. He escuchado a un caníbal. Asumo que no me va a atacar. Vamos. Estoy de traje y estoy todo rojo. Hola. Sí, sí, no me ataca, no me ataca. Perfecto. Creo que ya lo hemos hecho. De los caníbales ya no tenemos por qué preocuparnos. A ver. Compañero. Hola. ¿Verdad que no me atacan? Uy, ahí se colgó alguien. Esperen, ese señor debe tener algo importante. Vamos a revisarlo. Hola. Hola. Caray. ¿Yo soy una especie de dios para él? ¿O es mi imaginación? Sí, sí, sí. Me tiene miedo. ¿Cómo entro yo acá? Bueno, ya da igual. Ven, sígueme. Sígueme. Me vas a ayudar. Seguramente por aquí hay mutantes. Tú te los vas a cargar. Eh, tú, tú, tú. Ven. Tienes que alabar a tu dios. O no, tal vez no. Muy bien. No pasa nada. Quédate ahí. No vas a ir al cielo. De los caníbales. Yo, tu dios. No lo voy a permitir. Vamos. No, me cago. Pero es que esto es lo que me cabrea. A veces se queda pillado esto y ya me han dado un golpe. Ya me han dado un golpe y me han quitado la armadura. Bueno, nada. Estamos buscando alcohol, 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 alcohol. Perfecto, perfecto. ¿Saben? Antes de que haga yo alguna tontera. Alcohol, esto y las flechas. Vamos. Alcohol, esto y las flechas. Muy bien. Esto me renta muchísimo más y según recuerdo yo, las flechas se pueden volver a recoger. Así que mil veces esto mejor que un molotov. Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que se puede volver a recoger. Lo malo es que solo afecta a un enemigo, si más no recuerdo. Esta medicina, si es que ya está. Algo me dice que se acerca lo fuerte, lo duro. Quiten, quiten. Esto es loquísimo yo aquí. Quiero alcohol. Parece que un ebrio aquí. Vamos, pasa por ahí. Este es el artefacto. Este es el artefacto. Este es el artefacto. ¿Qué dice? Al segundo artefacto, dice por acá. No puedo ir al segundo artefacto. Una moneda. Paso, espérame un segundo. Vamos a revisar esto. Debería leer. Mira, aquí hay más de esto. Me debería poner. ¿Por qué sigo temblando, me cago? Estos tenían cantidad de pinturas. Mira, mira, mira. Papá murió, dice. Uy, que le ha clavado los crayones en la cara. No será esta. La niña está loca. Con razón el cura la tenía ahí fichada. La quería matar. Mira, mira. ¿Qué pasa aquí? ¿Otra vez de esto? No me interesa, sinceramente. A ver. Vamos a seguir revisando esto. ¿Puedo ir por acá? No puedo entrar. ¿Qué hago? ¿Qué por aquí? A ver. ¿Cómo es que se llamaba esta niña? No sé, pero de verdad prefería no encontrarla. Aquí no hay nada. Por acá no puedo entrar. Así que puedo entrar. Muy bien. Oh, alcohol, alcohol. Perfecto, perfecto. ¿Nadie ha dejado flechas por ahí? Nadie practicaba tiro al arco. En su tiempo libre nadie tenía un hobby. Y... Pues... ...